Eres fuego en mi piel, leño que arde de presa, amor Tienes el beso más fiel del planeta, robándome el corazón, aunque se muere de amor Alguien como tú, a quien me quieras, sin barreras, sin como tú La que siempre esperamos yo, como dice Alguien como tú, mi compañera, no, 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 no Sin barreras, sin como tú, la que nunca dice adiós Nada tenía hasta ayer, solo sombras en la pared Nada tenía entre el cielo y la arena Siento que todo cambió, llega a mi mundo el amor Ey, ey, veo que el viento sopló finalmente Al fin estás aquí, y estoy loco por ti, sé ¡Cómo dice! Alguien como tú, a quien me quiera, sin barreras, sin como tú La que siempre esperamos yo, alguien como tú, a quien me quiera, no, 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 no Así barrera, soy yo como tú, lo que nunca dice adiós Quiero amarte, como dicen mis metales esta noche Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Así barrera, soy como tú, lo que siempre he esperado yo Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Yeah Yeah Quiero amarte 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 Quiero amarte